Buenas noches, queridos oyentes. Tradicionalmente, pido que alguien encienda la cámara para que vea las caras de las personas a las que le estoy contando todo esto. Si tienen la oportunidad de abrir la cámara para que yo vea que yo no me hablo a mí misma, le estaría muy agradecido. Ok, bueno, si nadie quiere descubrirse. Está bien, pero si alguien se atreve, estaría bien, mejor. Empezamos la charla de hoy. Hoy tenemos no simplemente una charla, sino un recorrido virtual, una visita virtual a una exposición de la tercera temporada del proyecto que se llama Plenair Grande. Esto es un proyecto dentro de un proyecto, el proyecto general, es la Residencia de Arte, la Dacha, o sea, la Casa de Campos, Benoit. Y de este también vamos a hablar. Primero voy a presentarme para los que no me conocen. Soy profesora asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de San Petersburgo, jefa del Programa Educativo de Diseño del Ambiente. También soy jefa de la Dirección Patrimonio Arquitectónico del Centro de Conservación del Patrimonio de la Universidad de San Petersburgo. Y también soy jefa del Consejo del Paisajismo de la Unión Peterburguense de Arquitectos y co-socia y organizadora del Buró Arquitectónico Herederos de Benoit. Inicí el proyecto La Dacha Benoit en Peterburguense, que pertenece también a la Universidad de San Petersburgo como proyecto de arte y curadora del proyecto Plenair Grande. También soy tataranieta. Tres veces, tataranieta y simplemente tataranieta de los dos de los Benoit, de la familia Benoit. El proyecto de la Residencia de Arte La Dacha Benoit apareció cuando me invitaron a trabajar en la Universidad de San Petersburgo en el Programa del Diseño del Ambiente. Y antes de hablar de la exposición como tal, voy a hablar un poco de este proyecto. Está dedicado a la revitalización de tres tachas históricas. Una perteneció a la familia Benoit, otra a los Grubbe y la tercera a los Krona. Y todo esto fue construido a finales del siglo XIX en el viejo Peterburguense. El proyecto apareció porque estábamos buscando la respuesta a la pregunta cómo pudimos conservar estos monumentos y darles una nueva vida en estos nuevos tiempos. Nos dedicamos al estudio de estos lugares y en general la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico, ambiental, porque todo esto está como dentro de un parque natural. Y además la Residencia de Arte apoya a la actividad creativa en diferentes tipos de arte y su interacción con un público amplio, no solamente después de ya creada una obra, sino también a lo largo de la labor de crear una obra. También continúan las tradiciones de la familia de Benoit y la Unión del Mundo del Arte, creado por Alexander Benoit y Serrey Diagel, que en su momento fueron egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, como también un montón de otras figuras importantes. También este proyecto lo elaboré. Dentro de este proyecto lo elaboré, un método único de formar un ambiente creativo. Yo no lo inventé. Hay muchas investigaciones y libros sobre esto, pero con el ejemplo de nuestro proyecto, elabore un modelo de cómo se podía crear este ambiente que se necesitaba para aquello, pero no vamos a hablar hoy de esto, simplemente les hablé un poco de los temas principales de nuestro proyecto. También voy a hablar un poco de la historia del lugar con el que está vinculado el proyecto y ya después pasar a lo de la exposición. La aldea, Bobilska, apareció en el siglo XVIII y a mediados del XIX, Peterbóf empezó a desarrollarse no solamente como una residencia imperial, sino también como una ciudad bajo la guianza del arquitecto Leonti Benoit. La charla sobre él está en el YouTube. Y al mismo tiempo, poco a poco, para los finales del siglo, la aldea Bobilska, que estaba situada no lejos de Peterbóf, empezó a convertirse en un pueblo que consistía de dachas. A finales del siglo, uno de los Benoit proyectó en este pueblo tres dachas para los miembros de su familia. Estas tres dachas se convirtieron en una especie de un verdadero hogar para la familia Benoit y sus allegados. Las tres tenían un estilo especial, la mezcla del gótico inglés y la arquitectura de manera tradicional rusa. Se utilizaron nuevas tecnologías tecnológicas y fue una gran contribución. El estilo propio de Leontio Benoit que utilizó en estas dachas. El que inspiró las dachas fue el hermano de Leonti Albert, quien es más famoso como pintor. Y gracias a quien podemos ver las pinturas de cómo se veía la costa en la aldea Bobilska a finales del siglo XIX, es decir, más de 130 años atrás. En la foto de 1891-92, ahí en la línea del tiempo se pueden ver el conjunto de las tres dachas como se veía en aquel entonces, pero se conserva hasta hoy solo una, que fue precisamente la de Benoit. Después de la revolución, las dachas fueron nacionalizadas. Primero fueron un balneario para el sindicato de docentes, después la llamada casa de descanso, que se llamaba maestro, también para docentes. Y en los años 70, fueron entregados a la universidad para desarrollar ahí también un balneario. Primero una residencia de estudiantes, después una base de deportes, después fue la perestroika, y no se desarrolló el proyecto pensado a principios de los 90. Y solamente en 2010-2011, bajo mi dirección, el programa de diseño del ambiente de la universidad empezó a desarrollar el proyecto que hacemos en los nuevos tiempos con este patrimonio. Hubo varias versiones y en 2019 apareció la versión que ya presentamos en la rectoría, que fue adoptado, admitido. Empezamos a buscar el apoyo, la ayuda para realizarlo y una elaboración más detallada después fue la pandemia. Cambió los planes, no avanzamos tanto como queríamos, sin embargo, el proyecto está en desarrollo y dentro del gran proyecto de la reconstrucción surgió un proyecto creativo, un plenar grande, porque tenemos la idea de que la residencia no tiene que ser solamente un nombre de a lo mejor una casa futura de artes sino que ella tiene que actuar hoy mismo, aunque la situación no esté muy propicia. Así surgió el plenar grande y ahora estamos empezando ya la cuarta temporada de este proyecto. es grande, de verdad, plenar, porque los pintores trabajan al aire libre y la analogía es con la cascada grande de Peterbough. Es una cascada de fuentes que termina con la fuente de Sansón y es el símbolo y es el símbolo de Peterbough, por tanto, llamamos también el plenar grande como la gran cascada. Los pintores a veces salen ellos mismos, a veces organizamos un evento para que se junten todos y tenemos la posibilidad, por tanto, de ver un día de la vida del plenar grande y ver cómo se está sucediendo. Aquí tienen a nuestros pintores trabajando, aquí está Sergui Don y María Yarova. Las fotos fueron hechas por Yulia Zelyansky, que es también jefa del departamento del archivo principal del Museo Parque Peterbough. Así que colaboramos con diferentes organismos y, por supuesto, con el Museo de Peterbough porque es el centro de todas las tierras de esta ciudad de Peterbough y también cooperamos con el Museo Urbano. Aquí están otras pintoras, Elisabetta Sokolov, Natalia German y yo misma en la foto de la derecha estoy dando una visita ahí en la de Bobilsky en mi álbum está la foto del cuadro de Albert Benoit justamente con la vista que tenemos ante nosotros durante esta visita. y ahora vamos a hablar de cuál fue la inspiración para nuestros pintores. Primero es la bella arquitectura de la dacha más famosa, la dacha Benoit porque la familia Benoit es increíblemente famosa en el mundo del arte y sus representantes se manifestaron en géneros muy distintos. La dacha misma también es muy diversa, por ejemplo, tiene cinco fachadas diferentes, normalmente una casa tiene cuatro fachadas pero esta tiene cinco y se parece un castillo una casona tradicional de manera rusa, tiene rasgos de arquitectura rusa, está hecho con troncos de madera y también el gótico inglés en el segundo piso. Su famosa ventana cuadro que puede verse en la foto de la derecha está ahí dentro de una prominencia en la fachada antes era de cristal entero pero no se conserva ahora tiene dos cristales como en una ventana cualquiera pero no era un impedimento para admirar los atardeceres en el Golfo de Finlandia o simplemente ver el Golfo con cualquier tiempo meteorológico. Había una mesa redonda frente a la ventana toda la familia se juntaba ahí y veía los puestos del sol y Albert Benoit a veces pintaba el Golfo estando dentro de la casa cuando el tiempo no le permitía estar en la calle al aire vivo. La Dacia Grubbe también nos hace admirar su gótico inusual de estilo románico y no inglés como me dijeron los arquitectos franceses y por supuesto nos inspiramos con los increíbles puestos del sol sobre el Golfo de Finlandia. De momento en nuestra colección tenemos pocas pinturas de anocheceres pero espero que aparezcan más. Veamos las exposiciones que ya habíamos tenido este año hemos tenido la tercera exposición la primera fue en 2022 en la sala de exposiciones de la Facultad de Artes de la Universidad de San Jeterisburgo y algunos trabajos de esta exposición hubo 49 obras en total y 19 participantes entonces 13 de estas pinturas formaron el primer calendario almanaje que publicamos como resultado de la exposición y lo presentamos ya en la segunda exposición la segunda fue en el museo urbano este museo nos da tiempo dos meses para una exposición porque más de dos mil personas tienen tiempo para entrar y ver y en la segunda exposición así es verdad en la segunda exposición hubo 49 obras y 19 participantes en la primera ya no me acuerdo pero no importa las cifras no son lo principal además en esta exposición se presentaron dos redacciones de este proyecto de la residencia de arte la primera versión creada por marina suelo en 2019 bajo mi dirección y la de barbara stransker la nuestra catedrática y la segunda versión que surgió en 2022 ya después de la pandemia teniendo en cuenta nuevos materiales de investigación que tuvimos para aquel entonces y creado por un grupo de estudiantes donde se propusieron muchas ediciones interesantes pero no vamos a hablar de esto porque da material para una charla entera y las pinturas de la segunda exposición entraron segundo calendario que publicamos para la tercera exposición o sea para el inicio de la cuarta temporada entonces llegamos a la parte principal de nuestra conferencia la tercera exposición se llamaba Sergievka Patrimonio y alrededores la finca que se llama Sergievka está muy cerca de las dachas de Noa como 15 minutos andando y ya tuvimos 83 obras tantas porque se unieron unos estudiantes 12 pintores y nueve estudiantes participaron dentro dentro del espacio de la exposición hubo varios conciertos uno de ellos organizado por el programa del canto académico de la universidad de santa petresburgo y ven una foto de este concierto otros conciertos fueron organizados por el museo no voy a hablar ahora de estos y también un evento importante fue el final de los juegos urbanos de la historia de las ciudades que organizan las escuelas de la ciudad de san petresburgo y de la comarca de entrego los niños tuvieron una ruta por el parque sergui estudiaron todo ahí y tuvieron una tarea creativa estos resultados de haber estudiado estos lugares y reflexionado sobre lo que ahí se presentaron al final de estos juegos urbanos todavía vamos a hablar de ello también se llevó a cabo una visita guillada para los escolares y para los participantes y el público de los conciertos que es importante aquí la exposición no son obras dispersas sino es un espacio complejo que incluye obras diferentes pero nos da una impresión general cada obra nos da una impresión estética y emocional pero en su conjunto crean un espacio especial un humor especial yo quiero señalar un gran trabajo del pintor de este museo urbano Dmitri hace que brillantemente coloca las obras en su museo por tanto es muy grato caminar por el parque y ver los conjuntos arquitectónicos que están en las obras pictóricas es muy interesante verlo en la exposición porque vemos ángulos temporadas miradas diferentes de varios pintores a la vez y es un caleidoscopio de impresiones tenemos una integridad y también tenemos fragmentos y ángulos y un cambio de impresiones muy dinámico dentro de un espacio natural no sucede con tanta rapidez como dentro de una exposición vamos a conocer ahora las pinturas empecemos con los estudiantes porque ellos participaron por la primera vez y para mí fue algo muy significativo en las dos temporadas precedentes también queríamos hacerlo pero no teníamos obras de bastante calidad y este año tuvimos cinco grandes colecciones de los trabajos de estudiantes muy decentes para poder exponer entonces cada de estas grandes hojas es una mini exposición donde está presentado un autor o dos autores aquí al lado están los pequeños esquemas que me hicieron los autores para que yo pudiera distinguir donde estaba el trabajo de quien en la hoja que ven ahora están los trabajos de elizabeth prosacoba y juliana galp en amarillo están los trabajos los de con el morado y en el esquema los de elizabeth está ahí la dacha benoit y varias imágenes del parque de la pinca serguetka yo creo que ustedes ya reconocen la dacha benoit ahí también está una iglesia está dentro del parque que se llama la dacha propia muy cerca de la pinca serguetka una de las residencias de los grandes príncipes de los emperadores cada uno de estos lugares merece una charla entonces no vayamos a entrar en detalle porque no vamos a terminar nunca ahora también ven a su fecha de página alisamada y alexandra basilio unos autores muy talentosas y ahí está la hoja de alexandra basilio no voy a hablar de cada obra pero que es interesante ahí es interesante que alexandra a lo largo de sus prácticas elaboró una nueva técnica de pintura en pastel lo descubrió durante las prácticas y por tanto sus obras dan una impresión uniforme es una técnica a la vez muy decorativa y muy impresionista ahí se refleja el humor la emoción experimentada por la autora durante el trabajo el juego de la luz de la sombra en la naturaleza y también un plástico increíble de las formas naturales el plasticismo y el color de estos paisajes y me parecen unas obras muy fuertes es un gran resultado para una estudiante del segundo año aquí están dos hojas en en el primero señalados en amarillo son los trabajos de elizamada eva el resto sobre sofia telepágina hay unos trabajos gráficos algunos acuarelas diferentes lugares las dachas vistas del golfo otra vez vemos la iglesia del parque de hacha propia se llama la iglesia de la santa trinidad y varios puntos del parque servietta la hoja de al lado es de Xenia Kaczynska de Tifonova cuyos trabajos están señalados en azul en el esquema y los otros de Katerina la máquina también un gran gráfico unas grandes acuarelas que parecen unos trabajos de los pintores ya muy profesionales y maduros y uno no podría decir que sean estudiantes ahí está la máquina con dos diplomas la de EI y la de Xenia y en la segunda hoja están los trabajos de Sofía y de Lulatslik también en gráfico en acuarela muy diversos ¿qué fue lo que aportaron los escolares a la exposición después del final de los juegos urbanos? en unos pedestales especiales aparecieron unas maquetas porque los escolares realizaron sus ideas para la llamada casa inglesa y la torre de agua en Cervioca como maquetas tuvieron sus presentaciones participaron seis equipos de seis escuelas pero pedimos que nos dejaran las maquetas en la exposición para que más gente pudiera conocerlas mientras estaba abierta la exposición ahora ven en las fotos las ideas para la casa inglesa la casa o la casita inglesa dentro del parque Sergipe también se llama la casita china o la casita de té eso es interesante y estas tres versiones fueron utilizadas por los escolares en sus ideas la casita fue un lugar del espacio para las ceremonias del té la ceremonia del té china la inglesa el five o'clock la ceremonia del té a las cinco de la tarde y una sala de conferencias donde se pueden conocer las propiedades curativas del té la historia del té etcétera etcétera muchas ideas interesantes presentarse en maquetas impresionaron al público y estos trabajos tuvieron el primer puesto en el concurso la segunda obra también es bien interesante aquí hay dos proposiciones para la casita inglesa y para la torre del agua los escolares del colegio 417 propusieron un taller de cerámica para la casa inglesa y una exposición y una exposición de fotos en el espacio de la torre de agua podríamos hablar aparte de todo esto si seguimos si seguimos nuestro ciclo de charlas el año que viene todavía voy a hablar de esto que es interesante en estas maquetas están hechas con pequeñas pequeñas pequeños pequeños ladrillos unos ladrillos de verdad diminutos qué paciencia hay que tener para construir cosas con estos ladrillos fue un gran trabajo de equipo la idea era también que en algún momento estos objetos que ahora no se utilizan pudieran entrar en la estructura de la residencia del arte me parece muy correcto muy interesante y los escolares también apobinaron esta idea mía hubo muchas ideas la casa de la naturaleza varias exposiciones de la residencia de arte en estos edificios pero como maqueta es sobre todo accesible estas dos proposiciones fueron las mejores y también lo más importante las obras de los pintores esta vez tuvimos dos autores 12 autores aquí ven juntos los organizadores los pintores los estudiantes todos los participantes y ahora pasemos a conocer varias obras no todas por supuesto y algunos autores ahí vemos otra vez a Cerquedón y María Jarava una obra se llama el invierno la dacha Benoit fue una obra creada especialmente para la exposición a finales de marzo y Sergey fue a pintar la dacha en invierno todavía con nieve en otoño María Jarava creó para nosotros una imagen de la capilla en el parque Alejandría que también es una parte de Petrgov un día de niebla otoñal parece Inglaterra y no Rusia la capilla gótica también inspira pensamientos sobre los países donde el gótico es más tradicional que en Rusia en el caso ruso por supuesto es el neogótico de esto ya habíamos hablado durante la charla sobre Nicolai Benoit en otoño el verano en la dacha Benoit otra obra de Sergey Don y ahí transmite muy bien el estado muy especial de la luz que surge en este lugar en el parque de la antigua aldea Babuisca cuando vemos con el fondo de la antigua dacha un florero un jarrón que queda ahí de los tiempos del balneario para los docentes ahí está la llamada la mea de los docentes que une todas todos los terrenos de las dachas que están dentro del parque y es como un diálogo de las épocas una dacha de finales del siglo XIX y un florero típico para los parques soviéticos de los años 50 todo esto sigue viviendo en el siglo XX olga olga misulina o sesoy va es una pintora que está desde el principio con nuestro proyecto la conozco desde el año 2020 y hicimos con ella todavía las primeras exposiciones estudiantes del proyecto el planer grande en esta obra vemos la dacha que está en el peor estado de las tres la dacha cronda pero incluso en unos estados así deplorables se convierten en unas bellas obras de arte pictóricas aunque tristes por supuesto se llama una ventana a la realidad y este título nos dice que la realidad no siempre es como nos gustaría verla pero el arte permite transformar también esta realidad otro plan de invierno en la foto vemos ahí a olga con el guardián del perro de la dacha que se llamaba marcos falleció el invierno pasado pero sigue ahí en la obra de nuestros pintores después de que supimos que se murió todos los pintores que estuvieron en aquel plener lo añadieron a sus obras ven entonces la versión sin él y con él y por supuesto adorna con su presencia este paisaje lo mismo que el siguiente paisaje de llana también se llama la dacha azul dedicada a la memoria de marcos porque estuvo con nosotros durante tres temporadas le tuvieron cariño todos los pintores y había sido guardián de esta dacha durante muchos años me parece que un plener en invierno un gran hazaña yo mismo no puedo pintar en invierno al aire libre pero si existen pintores que lo hacen con mucha destreza y ninguna foto puede transmitir el estado como lo hace la pintura entonces las obras de invierno en la exposición siempre es algo muy valioso para todo el proyecto las obras de natalia german tiene su manera de pintura muy peculiar que también es impresionista es un impresionismo de acuarela muy leve muy de aire como ella misma elena curaquina también presentó acuarelas no son todas sus obras de la exposición pero ella trabajó dentro de un estudio porque esta técnica es imposible al aire libre en cambio tenemos unos efectos muy especiales en estas acuarelas que solamente la acuarela permite realizar fueron muy populares con los jóvenes espectadores van a ver en la última imagen cómo se manifestó esta popularidad aquí tenemos cuatro parques diferentes de peterbo la menca la lacha propia ser vieja y el golfo de finlandia cerca de la lacha otra autora que presentó obras no no son simplemente obras son ilustraciones para un libro suyo es autora del libro que se llama la historia de la ardilla de peterbo y donde a través de este personaje la ardilla nos cuenta la historia de peterbo sino diferentes lugares históricos a donde viaja esta ardilla que vive en peterbo entonces vemos el puente de que en ser guir con la famosa cabeza de piedra sobre la que hay muchísimas leyendas de donde sale cuál es el sentido en la casita de iglesia de la torre del agua que habíamos mencionado en cuanto a los trabajos de los escolares otra autora participante en nuestro proyecto Elizabeth Sokolowa presentó pasteles para la tercera exposición una tarde en la noche y la exposición anterior tuvieron tuvo dos acuarelas que están dentro del calendario otros pintores también tienen sus páginas en el calendario pero no puedo enseñarlo todo entonces como ejemplo tomo las páginas de Elizabeth Sokolowa se llama marzo y noviembre o sea corresponde a marzo y noviembre de nuestro nuevo calendario para los años 2024 25 porque el calendario corre del primero de marzo según la temporada de plenaire una autora más por primera vez participa en nuestros plenaires y nuestra exposición Bárbara Benoit Tatra nieta de Mijail Benoit a quien perteneció la Dacha Verde pintada con tanto gusto por todos sus pintores y que admiramos todos sus cinco fachadas para nosotros es la Dacha de Mijail Benoit y para ella es la Dacha de Tatra Abuelo el paisaje mismo alrededor se llaman los lugares de mi tío Misha cuando niña también lo llamaba la Dacha del tío Misha aunque en realidad es Tatra Abuelo una autora más de entre los participantes Irina Chajotina participa en todas nuestras exposiciones o sea llamó la tercera vez pintal óleo pero muy cercano en sus tonos muy tranquilo muy lírico al tema de los atardeceres pero tenemos pocos atardeceres en la producción el caballero que inició nuestros plenares Serguéi Levyhoff fue gracias a él que se organizó la primera temporada en 2021 es un pintor muy talentoso que se destaca por su peculiaridad su manera de pintar es inconfundible vemos su manera el color y la luz y crea unas imágenes que no pueden verse sin él uno recuerda durante mucho tiempo sus obras y su obra el estanque cerca del falacio chino fue requerido por el museo urbano para su colección permanente en la foto nos juntamos para verlo y entregarle los diplomas porque ve prácticamente todo el tiempo en Belarú si lo podemos ver durante pocas veces y en la segunda foto está contando a sus estudiantes unos secretos que son en Cuba qué es lo que nos da esta exposición nos trae la alegría de la creatividad conjunta y la comunicación y la esperanza de realizar el proyecto en un espacio en un espacio más grande y ampliar el círculo de las personas amantes del arte y la cultura y espero que entre nuestros oyentes y los que vean la charla en YouTube haya cada vez más y más personas así entonces nuestro patrimonio cultural va a tener más oportunidades para la vida en los nuevos tiempos y ahí en las fotos hay unas imágenes muy emocionantes de la exposición de los eventos de la preparación del concierto y a la derecha ven a una de las niñas escolares haciéndose un selfie con el fondo de las obras de la curatina porque le gustaron tanto que realizó este acto espontáneo creativo que se llama selfie que es un género aparte y para los escolares es la mayor manifestación del placer del arte hacerse una foto con el fondo de él agradezco al Museo Urbano de la ciudad de Lomonoso para poder llevar a cabo la exposición y a todos sus participaciones participantes por participar y haber apoyado el proyecto y a todos ustedes también muchas gracias por su atención y la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia esta exposición también agradezco la Casa de Rusia en Barcelona representación de Universidad de San Petersburgo por el tiempo conseguido muchas gracias muchas gracias se viene es una gran historia unos trabajos impresionantes y yo tengo una pregunta muy concreta si se puede sí por supuesto cuando estaba mostrando las obras de Elizabeth Sacólogo sus deliciosas obras de pastel ha dicho que puede verse en calendario donde se puede comprar el calendario o solo fue una cosa del año pasado algo anual ahora publicamos el segundo calendario puede comprarse me puede escribir y yo le voy a dar todos los detalles y puedo organizar un envío una entrega donde necesite muchísimas gracias también puede comprarse todavía tenemos unos cuantos y la exposición está en la ciudad de Lomonosa nada más donde también pueden verse las obras de sus pintores y si va a seguir la exposición ayer desmontamos junto ayer la exposición o sea terminó el 10 de mayo prolongamos dos días porque el día 12 el domingo tuvimos otro concierto dentro de los espacios de la exposición organizado por el museo y las obras parcialmente se conservan en el palacio del duquel de Lechtenberg que es el cuartel general de nuestro proyecto el taller del diseño del ambiente de la universidad de San Petersburgo y ahí están muchos laboratorios del parque científico de la universidad a lo mejor hagamos una pequeña exposición pero de momento tenemos un evento anual dentro del museo urbano y estamos pensando también en organizar otras exposiciones donde una temporada sino a lo mejor algunas exposiciones mixtas porque una parte de obras todavía tenemos de las exposiciones anteriores y los pintores permiten conservar estas obras en nuestra colección o nos las regalaron y también planeamos empezar la venta de las obras para ayudar y apoyar al proyecto necesitamos financiamiento no es una cosa fácil pero estamos dispuestos a vender unas obras a vender unos calendarios pero no siempre nos resulta también vamos a trabajar en ello para que con estas ventas pueda desarrollarse el proyecto con más brillo y también planeamos nuevas exposiciones a medida de nuestras fuerzas muchísimas gracias que les vaya bien con todo esto si me puede escribir en telegram o en en tuveque o el correo electrónico si también el correo electrónico ahora entiendo que no he dejado ninguno de mis contactos aquí a la vista de la presentación ahora voy a parar la presentación y lo voy a poner mi correo electrónico para que pueda escribir en realidad en la primera más que pusió el correo es puesta Gracias. Aquí en internet hay unos números de teléfono, son de ustedes. Sí, puede escribirme en WhatsApp un mensaje. Yo no sé por qué no puedo poner la presentación por segunda vez. Por favor, escríbame en cualquier messenger. Usando mis números de teléfono va a ser lo más fácil. Telegram y WhatsApp. Y entonces le doy el link para nuestra comunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no se enciende? Ahí es el correo electrónico correcto. Un minuto, ahora sí. Voy a abrir la primera imagen. ¿Qué contiene si ahí está? Están los códigos QR del proyecto en contacto y telegram. Y mi correo electrónico es el correo corporativo de la Universidad de San Petersburgo. Pero ahí llegan todas las cartas y voy a poder contestar. A lo mejor contesto desde otro correo, pero sí contesto. ¿Alguna pregunta más? Las preguntas siempre es un gran placer. Porque nos da a entender que los oyentes se interesaron por la charla. Y en algún otro lugar pueden verse las obras de estos pintores. Están en internet, la mayoría. Y ahora voy a hacer una serie de posts, de publicaciones en las redes sociales, enseñando las imágenes de esta presentación y dar links de los perfiles de los pintores. Y usted va a poder suscribirse. Y seguirlos. Entonces, suscríbanse a nuestro account y les va a ser más fácil encontrar a estos pintores en la internet a través de nosotros. Este es el sentido de la residencia de arte. La residencia de arte apoya a los pintores. No solamente pintores, sino también tenemos cantantes y músicos que participan. Y espero que también vayan a participar escritores o fotógrafos. La residencia de arte une a diferentes tipos de arte. Y diferentes artes se alimentan mutuamente y también se alimentan con el hecho de que las personas creativas se vuelven menos solitarias, les gusta comunicarse, les gusta recibir la energía mutuamente y también recibir las energías del público. Lo descubrí cuando acababa de empezar a estudiar este tema en el año 2011 cuando estábamos empezando el proyecto. Se me ocurrió que la Dacia Benoit se parecía a las colonias de los pintores. Y empecé a estudiar la historia de las colonias de los pintores y descubrí muchísimas cosas interesantes de cómo es la comunicación entre los artistas, cómo les ayuda esta comunicación en el desarrollo de su propia obra. Muchos artistas escriben sobre ello en sus cartas personales que pude encontrar y también estudié la experiencia de las residencias contemporáneas. En Rusia existen más de 40, pero de hecho funcionan como 20. Es muy poco para un país tan grande. Y en el mundo, solamente en Francia, por ejemplo, son más de 200 presencias de artes. En varias páginas web que colectan esta información sobre las residencias para los artistas se ven como 2000, pero es imposible encontrar una complejidad de la información porque los agregadores europeos no tienen cuenta Rusia y China. Yo creo que muchos países tienen residencias, pero tienen tanto escaparate en internet como para que obtengamos información. Pero este tema se está desarrollando. Las residencias son una innovación social y un motor para desarrollar la región. Si hay una residencia de arte dentro de una región, muchas veces incluso unos lugares que están en depresión se vuelven interesantes a costa del funcionamiento de una residencia, entonces ya se considera una industria creativa. Esto se desarrolla mucho en Rusia ahora en muchas conversaciones sobre esto y espero que nuestra residencia de arte también tenga un desarrollo interesante, un futuro interesante. Por cierto, las residencias universitario en el mundo es una práctica muy común en Rusia, nominalmente existe una dentro de la universidad de la óptica, pero no funciona en realidad. ¿Por qué no es posible? Yo no es posible. Para mí no es posible. Para ti posible, para mí no es posible. Elena, por favor, apague el micrófono. La residencia de arte, entonces, es un tema que existe a partir del siglo XIX, primero como colonias de pintores, las llamadas colonias de pintores. En Rusia, las llamadas que pueden pintores, lasником de pintores, los me gustaría agradecer a nuestro intérprete espero que haya podido a pesar de que yo no haya enviado de antemano la presentación y el texto desgraciadamente no tengo tiempo para prepararlo espero que haya salido bien yo misma trabajé como intérprete y traductora del inglés y alemán sé cuán difícil es y valoro mucho la labor de intérpretes entonces todos mis agradecimientos si no tenemos más preguntas si todavía hay más preguntas no contesto si no hay preguntas entonces terminemos muchas gracias todo esto bien entonces hasta ah perdón irina está ahí preguntando yo me uno a la pregunta yo entendí sobre el internet y si no es en internet cuando planeamos la exposición no vamos a declarar en telegram en otras redes sociales entonces si sigue las noticias en nuestros accounts van a ver cuando se planea no hay una exposición permanente pero es prácticamente una pequeña parte de estas obras que está dentro de la finca sergifca o simplemente puedo entrar en contacto conmigo y yo les voy a enseñar estas obras ahí tenemos una media exposición permanente ahí pero no está abierto al público no es un espacio abierto al público sino que a veces podemos llevar a cabo unos eventos si lo hacemos de hecho cuando organizamos nosotros mismos o cuando hay alguna demanda erg neutrale que no hay problema en otra habilidad que Racing y en el terreno aún abajo es una misma invariante una elevada antes en el terreno al público solo desiertes pero todo este título se realiza juntos de estas formas es que tenga una buena cultura en el terreno que tengamos tiempo actualmente a la institución y que por eso censo un lado en inglés v Cristina de cirיק para asistir y que me enfocando este sitio bueno tenían que ver más cosas aquí igual que los compañeros de ahí del parque nacional llegaron también hice una visita para ellos entonces si hay demanda de un evento si nosotros mismos organizamos un evento lo declaramos en las redes sociales de momento no es una institución permanente no es de hecho todavía una residencia que funciones sino un proyecto entonces todo es muy dinámico hoy y 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